artículo 109 de la constitución política qué es lo que dice y cómo afectaría a gustavo p a través de las redes sociales se hizo tendencia la petición desde los sectores de oposición a que se aplique lo expuesto en este aparato en la carta magna lo que traería consecuencias para el presidente de la república en la mañana del domingo 25 de agosto un llamativo hashtag ocupó durante varias horas el primer lugar en el escalafón de los temas que fueron tendencia a la rector se alejó se trataba del cast a artículo 109 ya promovido por los sectores de la oposición con el que se busca según quienes impulsaron esta movida poner una especie de tatequia al gobierno el presidente de la república gustavo pendro curé el jefe de estado a los años de haberse posesionado en el cargo apronte diferentes escándalos no sólo por la gestión en algunas de las entidades estatales como la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres suene cree sino porque su propia elección está siendo cuestionada y todo por la presunta financiación de topes electorales durante su aspiración en los comicios del 2022 con todo tipo de mensajes en contra del político que sigue dependiendo se en las atusaciones en su contra los miembros de partidos como centro democrático y cambio radical además de otros ciudadanos expusieron los motivos por los que se debe proceder conforme a lo dispuesto en el documento más sagrado del ordenamiento jurídico del país pese a la polémica que causó esta iniciativa que dice el artículo 109 de la constitución política pero en qué consiste este artículo que tan famoso se hizo en la red social según la carta magna es el que definen los mecanismos con los cuales los partidos y movimientos políticos con personería jurídica están bajo el escrutinio de la normativa electoral colombiana pero además los castigos a los que deben ser sometidos entre quienes no cumplan con lo dispuesto con la reglamentación en el artículo que fue modificado por el acto legislativo 1 de 2013 se precisa que en caso de comprobarse que petro haya violado los márgenes establecidos para la contienda que son de 27 mil 453 millones en primera vuelta y de 12 mil 840 millones en la segunda se determinará la salida del cargo en este caso el consejo de estado enfatizó que el consejo nacional electoral si tiene competencia para investigar para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida en vestidura o el carácter la ley de lamentar a los demás efectos por la opinión de este pc se leyó en uno de los apartes del mencionado artículo ante la tendencia en x en otras palabras que se lleva a cabo un juicio político en contra del gobernante cuya responsabilidad de efectuarlo tras la investigación del cnc del congreso en la república si así no determina la comisión de acusación de la cámara de representantes el único encargado de convocar a que se efectúe este tipo de convocatorias al legislativo así como sucedió con el resto sanferro 12 de junio de 1996 es válido precisar que como se determinó que el cn detiene la facultad para continuar con el expediente contra el mandatario se retomaría el análisis de la ponencia de los magistrados álvaro hernán prada y benjamín ortiz en el sentido de que la campaña de del hoy primer mandatario descubrió la violación de topes por más de 5 mil 355 millones por lo que pidieron que se formulen cargos en foco según los dos tolados hubo una serie de ocultamientos en el reporte de gastos en desplazamientos y aportes de organizaciones como la federación colombiana de educadores pecoe la unión sindical obrera uso y otros donantes que no habrían sido relacionados en la contabilidad registrado por el presidente copetrol ricardo roa que ofició como gerente en la campana